Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este increíble y hermosísimo Mouse Razer. Este hermosísimo mouse viene en color rosa, a mí me encanta este hermoso, está padrísimo. Vamos a ver, pues ya está, ahí está, miren, se abre y se cierra con imán, está muy padre. Desde la caja está muy padre. Quiero que vean, por favor, amigas y amigos, a mí lo que me encantó de este mouse es que no necesita pilas. Yo sé que hay mouse que les duran meses, incluso años la batería, pero quieras que no, tienes que cambiarlo porque en algún punto la batería deja de funcionar, se termina. Y este es 100% recargable, protección. Y el doradito se recarga donde esté este otro doradito. Y así es como se carga, suponiendo que estuviera conectado la luz, pues se marcaría que está cargándose. El diseño del mouse, no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece súper padre. Es una combinación muy, muy bonita de gris con rosa. El diseño de Razer. Al tacto se siente bien, se siente bien, no me sobra, no me falta, creo que es de buen tamaño. Me gustan estos botones y estos también, que la verdad no sé qué voy a hacer con ellos, porque yo no soy muy gamer. Pero, pues si eres gamer, seguramente sí les vas a dar un buen uso a estos cuatro botones. Está, sí, se presiona también esto y obviamente pues echa y se siente de teflón. Entonces es súper fácil de deslizar y súper, súper como, pues cómodo en el aspecto de que no es como que, ah, tienes que estar cargando. Tiene teflón y está súper, súper suavecito. Vamos a ver qué más trae la caja, aparte de las protecciones. Miren, la caja trae, ok, me encanta que todo es rosa y todo combina perfecto. La verdad, los que diseñaron este artículo, mis respetos, porque sí se fijaron en los detalles. Pero vean, el interior verde, 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 verde característico de Razer, todo Razer, ¿no? Vean, está padrísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Buenísima y vean, estampitas y color rosa. Estos no sé dónde las voy a pegar. A ver dónde las pongo, está muy bonito. Acá un lindo librito que dice que libere el verdadero potencial. Honestamente, yo no juego, entonces, pues yo creo que no lo voy a liberar nunca. Pero, al menos para mis cosas, está muy bien. Que, pues, es recargable y muchos me van a decir, hay muchos otros mouse mucho más baratos que también son recargables. ¿De acuerdo? Pero, en este caso, el diseño a mí me gustó bastante. Y también pagas por el diseño y pagas por la marca y pagas por la funcionalidad. Porque, pues, es para gamers de hueso colorado. Y un gamer no me va a discutir, que seguramente sí vale la pena. Y si pueden pasarse a nuestro sitio web www.illa.com.mx A ver nuestros productos, que no tienen nada que ver con esto, pero son productos bonitos para hombres y mujeres. Más que nada para mujeres, pues se los agradeceríamos mucho. Quedamos a sus órdenes y les enviamos un cordial saludo. Besitos del gato.